Un rincón de recuerdos se ha montado en el Museo Zorrilla, ubicado en Punta Carretas. Cuadros, libros, fotos, alhajas, vestidos, sombreros y fotografías. Son algunos de los objetos que se pueden ver en la muestra La Comedia de China, que da cuenta de los 11 años de la multifacética actriz en la Comedia Nacional, de 1948 a 1959. Es una muestra que hacemos en conjunto con El Solís y La Comedia Nacional también. Y bueno, lo que se trató fue justamente mostrar parte de la extensa trayectoria de China, porque bueno, hacer una muestra sobre toda la obra sería bastante complejo. Bocetos, fotos, artículos de prensa, bueno, de una selección que hizo Diego Fischer, el curador de la muestra, sobre 18 de las principales obras que hizo China en esos 11 años. Y también eso está acompañado de, como decías, mobiliarios y objetos pertenecientes a China, que la familia tuvo como el placer de prestárnoslo y cederlo para mostrarlo. Abierto a todo el público, el espacio muestra una China Zorrilla que muchos no recuerdan. La idea justamente que teníamos era poder mostrar esta etapa a todo el público, porque en realidad la mayor parte del material es inédito, o sea, es material que no está al alcance de todos porque es de archivo. Es una China joven en la Comedia Nacional, haciendo obras clásicos, siendo también directora o siendo dirigida, por ejemplo, por Margarita Giroux. Y bueno, entonces ven a una China diferente que no es capaz que la que tenemos más presente, la China de la tele o de las películas. Concepción Zorrilla de San Martín, conocida como China Zorrilla, emblema cultural del Río de la Plata, nació el 14 de marzo de 1922 y murió el 17 de septiembre de 2014. La exposición puede ser visitada de lunes a sábados de 14 a 19 horas hasta el 27 de febrero, de manera gratuita, en el Museo Zorrilla, en Zorrilla de San Martín 96. La exposición puede ser visitada de lunes a sábados de 14 a 19 horas hasta el 28 de febrero,